Hola, hola, bienvenidos de vuelta al taller de carbono neutralidad. Ahora estamos en la sala de municipios, sector público, y también tenemos algunos invitados de organizaciones sociales. En esta sesión vamos a ver ya acciones concretas que hemos preseleccionado para los municipios de esta región de acuerdo al clima que tienen, de acuerdo a las condiciones que hay dentro de la región, para ayudarlos a avanzar con este tema de la carbono neutralidad. Y también queremos que ustedes nos cuenten qué cosas ya han hecho en carbono neutralidad en la medida en que vamos avanzando. Entonces la dinámica va a ser que les voy a hacer una pequeña introducción con algunos datos interesantes para ustedes, para municipios grandes y pequeños, y después vamos a ir viendo tema por tema acciones que se pueden realizar, y ahí me encantaría que abrieran sus micrófonos y que nos fueran contando de qué se tratan los proyectos que ustedes han implementado. Para que no nos pasemos del tiempo, tratemos de mantener las intervenciones cortitas de un minuto máximo, bien al grano, para que alcancemos a pasar lo más posible la presentación. Al final de esta sección les vamos a hacer una pequeña encuesta. Les vamos a preguntar, de acuerdo a su preferencia, ¿cuáles cree usted que son las acciones que serían más aplicables dentro del municipio que usted representa? Puede ser el municipio donde viven, o el municipio donde trabajan. Y eso va a ser, y todas las personas que nos contesten la encuesta, nosotros les vamos a poder mandar de vuelta esta presentación que les voy a mostrar ahora, porque los vamos a tener identificados, vamos a ver quiénes son. Así que partamos entonces, no perdamos un segundo más, con la agenda. Vamos a ver, primero les queremos contar un par de detalles de la gestión del carbono municipal por SCAM, que les van a servir para hacer gestión del carbono. Les vamos a dar una diapo ahí de formas de financiamiento, para que la tengan como torpedo, de dónde hay fondos que se pueden usar para este tipo de proyectos. Y después vamos a entrar en esta parte de acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Probablemente no alcancemos a cubrir las iniciativas de ciudades por el cambio climático, donde sus comunas se podrían adherir. Así que por eso que es tan importante que nos contesten la encuesta, para que les mandemos la información. Partamos con gestión del carbono a través de SCAM, y es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Sabemos que este es un sistema integral que es voluntario, que la idea que tiene es generar un modelo de gestión ambiental dentro de la comuna y que tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales. Es fantástico que ya un 81% de las comunas forman parte del SCAM. Tal vez las demás les interese lo que les vamos a contar en dos diapositivas más. Porque sabemos que el SCAM es un sistema bastante exigente. O sea, tiene cinco niveles de certificación que parten con la certificación básica, y acá les vamos a mostrar algunos ejemplos de comunas que tienen cada certificación para que se conecten con ellas en caso de que tengan alguna duda para pasar de nivel. Curacautín en certificación básica, después tenemos certificación intermedia, tenemos Lautaro, en certificación avanzada y de excelencia está Villarrica, certificación de excelencia sobresaliente, Bucón, y luego tenemos el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Este nivel de gobernanza ambiental climática comunal es el punto donde efectivamente la región, o sea, la región, la comuna, está haciendo la gestión del carbono. Tiene tres etapas. El apresto, la implementación y la consolidación. Este nivel es la máxima certificación que entrega el sistema SCAM. Y, por supuesto, que a estas alturas ya tenemos construido un modelo de gestión ambiental. Lo interesante del nivel es que requiere la constitución de una mesa, de una mesa bastante variada, que debería estar representada por instituciones ciudadanas como las que tenemos en la sesión pública, otras instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones privadas y otras educativas, cuyo objetivo es colaborar y definir una vocación ambiental comunal. Esta vocación ambiental comunal es como un foco extra que la comuna se está poniendo para trabajar específicamente ahí. En esta región tenemos una comuna que está en el nivel de gobernanza ambiental climático comunal que es GORBEA. Así que, si tienen dudas de qué se trata este nivel, pueden contactarse con los colegas de GORBEA y averiguarlo. Hay un 80% de las comunas que están en el sistema SCAM y hay otro 20% que no está. Es posible que sea porque estos sean municipios ya sean aislados o con baja dotación de personal que de verdad que no alcanzan a cumplir con todos los requerimientos que tiene el SCAM en su primer nivel. Para ellos se ha creado el CIAM, el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal. Y es un sistema específicamente diseñado para fortalecer la gestión ambiental en este tipo de municipios y cuyo objetivo es instalar una gestión ambiental institucional que esté sistematizada, estandarizada, sea participativa, gradual y que esté en concordancia con la realidad comunal. Para los municipios que entran en este nivel tenemos la preacreditación, son dos niveles el SCAM y la acreditación. Y tiene un par de ventajas que son interesantes. Primero que tiene un subsidio máximo de un millón de pesos. O sea, por participar ya tienen un subsidio que les permite ya empezar a hacer ciertas cositas. Y lo otro es que el Ministerio del Medio Ambiente les da apoyo extra porque se entiende que estos municipios tienen baja dotación, tienen menos manos para hacer las cosas. Y ahí está el Ministerio del Medio Ambiente apoyando de forma mucho más cercana a los municipios que estén dentro del SCAM. Actualmente está en etapa piloto, pero desde el próximo año se espera que ya esté funcionando el sistema perfectamente para que lo tengan en mente y ya piensen en postular. Formas de financiamiento muy rapidito. Siempre hay fondos propios, por supuesto. Pero el gobierno regional no se olviden que tiene financiamiento para este tipo de actividades. Están los fondos del Sistema de Certificación Ambiental Municipal del SCAM y ahí mientras más nivel tienen es como que tienen más puntitos para tener fondos. Está el fondo para el reciclaje que es para municipalidades. Los ministerios sacan distintos fondos sectoriales, los que pueden postular dependiendo del proyecto que tengan. El FPA que me parece que mencionamos en la presentación anterior, el Fondo de Protección Ambiental y ahí ya toca involucrar a juntas de vecinos, toca involucrar a colegios, otras organizaciones sin fines de lucro que puedan ejecutar estos proyectos ambientales. Hay también fondos internacionales como el que financia esta actividad que es Euroclima Plus y por supuesto siempre hay otros fondos incluyendo colaboración público-privada. Recuerden, sí, al postular que traten de conectar el proyecto que quieren financiar con alguno de los compromisos de la contribución nacionalmente determinada. Entonces, en la medida que esto tenga un puente de conexión les va a ser más fácil conseguir los fondos. Y ahora sí, ahora sí, hablemos todos. Hablemos todos de cómo reducir y adaptarse al cambio climático en ciudades. en el tema de energía les trajimos, alguien preguntaba de fondos de financiamiento, les trajimos algunas acciones y algunos fondos. Está siempre generar un plan energético a implementar en la comuna, una planificación previa. Esto permite, facilita encontrar financiamiento, facilita la planificación dentro de la propia comuna. una inversión que sabemos que tiene retorno es el recambio del alumbrado público por sistemas de eficiencia energética o de energización con sistemas solares por el ahorro que le genera al municipio la operación de estos sistemas y promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en hogares. Y ahí me parece que es el Ministerio de Energía el que tiene como un, no sé si de medio ambiente de energía, pero que entregan como un pack de cuatro lámparas para que la gente instale en su casa. Pueden ser cosas sencillas como esa o pueden ser cosas más complejas. Subsidios del gobierno, está el Casa Solar que está disponible para Temuco, hay un subsidio directo para viviendas sociales existentes y está el Ponle Energía a tu Empresa y a tu PYME. Así que todos esos sirven para temas de eficiencia energética. ¿Ustedes tienen proyectos de eficiencia energética o de energías limpias que hayan implementado en las comunas? ¿Pueden abrir su micrófono? Tal vez de la Seremia nos quieran contar algún detalle más de algún programa que tengan. Veo que Juan abrió su cámara, parece. ¿Juan, te gustaría abrir tu micrófono? ¿Puedes dejar la cámara prendiéndome? Parece que no por el momento. Si quieren hablar en cualquier minuto, abran su micrófono e interrúmpanme, no hay problema. Dice Lorena del municipio de Temuco, proyectos sí mediante FNDR en temas energéticos. Perfecto, Lorena. ¿Qué tipo de proyectos han implementado con el FNDR? De pronto tu experiencia le puede servir a los colegas de otras comunas. Gisela, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este interesante encuentro. Yo soy directora de Fundación Sustenta Pucón. Estamos hace un poco más de dos años trabajando en Pucón en distintos proyectos de planificación urbana, medio ambiente e innovación social. Y nosotros estamos trabajando por distintas vías para promover una implementación de energía renovable y reducción de la contaminación. Y desde fines del año pasado nos acercamos al Hogar San José de Pucón, que es una institución que existe hace muchos años y que tenía una caldera leña muy antigua que contaminaba muchísimo y altísimos costos de leña y además de gas y electricidad para apoyar el sistema que no era eficiente. Y con la asesoría de una consultora de EDP Chile hicimos una convocatoria de distintas empresas que presentaran una oferta para un recambio de caldera y se materializó la selección de un proyecto con una empresa que se adjudicó la ejecución y que se va a empezar a instalar la próxima semana. Y la caldera es a biomasa para funcionar con chips de cáscara de avellana y se van a cambiar todos los radiadores y además se va a implementar una instalación de paneles solares para apoyar al agua caliente sanitaria. Y nuestra idea con esto es un proyecto piloto que en realidad es social y ambiental y poder de esta manera con algo que ya va a estar funcionando que la gente va a ver incentivar el recambio de caldera y también por otro lado gestar la creación de un centro de idiomasa para Pucón para poder con un plan de ordenamiento ir mejorando cambiando el uso responsable de la leña por lo que hoy día existe que es informal y que si bien la leña es un combustible que se usa en la gran parte del sur de Chile pero la verdad es que es un problema por la contaminación y por todo lo que genera en cuanto a deforestación así que ese está siendo por ahora nuestro aporte y también con el municipio de Pucón estamos en conversaciones para que ellos apoyen esta creación del centro de biomasa que ya es de conocimiento del Ceremi Energía que nos ha apoyado mucho en esto con una reunión que tuvimos hace pocos días en Pucón así que nosotros desde la sociedad civil estamos haciendo nuestro pequeño aporte que es fabuloso Gisela tremenda acción que están haciendo desde la fundación Sustenta Pucón tremendo realmente y quiero preguntarte ¿el centro de biomasa está considerando la alternativa de la calefacción distrital? claro que sí primero le dejas hacer un centro piloto un centro de biomasa piloto y luego ver la posibilidad de energía distrital para sectores de vivienda o sectores incluso por ejemplo de esta misma caldera del hogar San José poder incorporar al hospital que está al lado y ir haciendo proyectos de energía distrital central también estamos en conversaciones con la Universidad de la Frontera que tiene su campus en la plaza de Pucón con Enjoy que está el hotel Pucón al lado para poder hacer con ellos evaluar la posibilidad de implementar una energía distrital buenísimo que excelente noticia porque bueno la energía distrital además tiene tiene bastante beneficios para los propios municipios porque son operadas por los municipios puede ser una una forma en la que un municipio entrega energía barata a los a los habitantes de la ciudad y también una forma en la que el propio municipio puede capturar un poco de de ingresos ¿verdad? para invertir en otras otras acciones que benefician a los propios vecinos así que es un sistema bien usado en Europa ojalá que ojalá que tengamos un sistema de calefacción distrital pronto que mostrar aquí en Chile gracias Gisela por el aporte gracias a alguien más le gustaría comentar un proyecto de energía veamos tenemos Lorena nos agrega con el FNDR pusieron paneles solares en un establecimiento público en la casa y hicieron un centro educativo móvil demostrativo con panel solar para generar electricidad mira Lorena no sé si tienes micrófono pero tal vez sería súper interesante que nos cuentes de qué se trata este centro educativo móvil hola buenas tardes bueno el centro educativo móvil consiste en un carro cierto que tiene alguna implementación de algunas aparte del panel solar infografía sobre cambio climático cierto y formas de reducir el uso de la energía a nivel más domiciliario educativo se va a los colegios cierto principalmente municipales y se hace una charla con respecto a cambio climático y suficiente de la energía fabuloso qué interesante Lorena no sé si bueno si tienen si tienen la posibilidad de hacerlo pero han considerado alguna vez el traslado este centro educativo móvil tal vez a comunas cercanas a Temuco se ha considerado pero todavía no desconocemos si de administración es posible llevarlo a otras comunas pero sería lo ideal yo creo poder compartir cierto esta oportunidad con otras comunas fabuloso te lo comento porque ayer tuvimos en el evento del bio bio unos colegas de la araucanía que eran del Carmen si estoy viendo espero no estar equivocando que eran del Carmen y ellos están trabajando con los vecinos de la comuna al lado no me acuerdo el nombre en este momento por ahí lo tengo nota para generar un relleno sanitario en conjunto porque las dos comunas son muy chicas entonces están asociando para generar algo más potente y esa idea de la asociatividad entre comunas realmente me me sorprendió el Carmen es bio bio gracias gracias Pablo son del bio bio entonces son de la de la región de cerquita de ustedes me gustó mucho el ejemplo por eso se los dejo porque de repente de repente pensamos en mi municipio mi empresa verdad mi terruño y a veces como generando estos proyectos asociativos se facilita la la ejecución y encontrar fondos también excelente entonces paso al siguiente tema que son residuos residuos normalmente es un tema importante para la gestión del cambio climático y la gestión de cualquier municipio y aquí si queremos enfocarnos en un tipo de residuos específicos que son los residuos orgánicos normalmente los municipios donde están ustedes los residuos orgánicos deberían estar entre el 50 y el 80% del total del residuo sólido de la basura que se genera y el tema con los residuos orgánicos es que generan metano que es un potente gas de efecto invernadero en la medida que nosotros hacemos buena gestión de esos residuos por ejemplo generando compost evitamos la generación de metano producimos otros gases pero que no hacen tanto daño y a su vez podríamos incluso pensar en usar el compost como fertilizante y eso evita que yo use otros fertilizantes nitrogenados que también me causan mucha huella de carbono entonces tiene esta cadena de actividades que son bien positivas hay varios ejemplos que hemos tenido en todo el país de programas de compostaje ya sea centrales como en un solo lugar donde los vecinos llevan su residuo como distribuidos donde se les hace clase a los vecinos sobre compostaje se les entregan composteras y así los vecinos logran incorporar esta tecnología a su día a día también tenemos la erradicación progresiva de basurales clandestinos por lo mismo porque los residuos que están en esos basurales se degradan de forma descontrolada y nos generan mucha huella de carbono y siempre está la posibilidad de hacer charlas sobre gestión de residuos para los vecinos especialmente aquí en la era Zoom me encantaría abrir el espacio para que nos cuenten si ustedes tienen han tenido proyectos de gestión de residuos orgánicos u otra gestión de residuos que apoye la gestión del cambio climático en sus comunas ¿Puedo comentar algo cortito? Sí, Gisela por favor Mira, hay una empresa en Pucón que se llama Tol Pucón y estamos así nosotros en una alianza con ellos porque Tol Pucón trabaja gestión de residuos para empresas constructoras e inmobiliarias y la producción de contaminantes de las constructoras es de lo más alto que hay y la emisión de gases de efecto invernadero también así que el trabajo de ellos es muy importante y nosotros desde la fundación estamos haciendo difusión de su acción y tuvimos una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción de Temuco para dar a conocer el trabajo que están haciendo y que más inmobiliarias se suman porque de verdad es un tremendo tema no hay suficientes escombreras y los escombros y residuos de la construcción terminan muchas veces en lechos de río en caminos de poco tránsito y son malas prácticas que de verdad hay que ir erradicando Perfecto Gisela qué buen punto y además te comento que la Universidad del Bio Bio y la Universidad de la Frontera tienen excelentes departamentos de construcción sustentable donde seguramente podrías tal vez generar una alianza para la reutilización de esos residuos también tal vez como en la misma lógica de los pilotos que están haciendo en energía puedan colaborar en la conexión de actores para la reutilización de los residuos de la construcción que es un tema el residuo propiamente tal no genera gas de efecto invernadero pero sí perturba el medio ambiente lo que sí causa mucho gas de efecto invernadero es la producción del cemento ahí tenemos una gran emisión en la medida que nosotros podemos producir menos cemento reciclar el que ya estamos botando la basura y producir menos eso genera una buena reducción de gas de efecto invernadero Gloria adelante hola buenas buenas tardes mi nombre es Gloria soy de la comuna de Curarregue vecinos acá con Gisela de Pucón comentar que nosotros en temas de residuos estamos desarrollando un proyecto con cuatrocientas composteras urbanas y es verdad hemos logrado reducir la cantidad de residuos que estamos disponiendo en el sitio de disposición final de Pucón porque Curarrego no tiene un respedero propio entonces igual tenemos un convenio de colaboración y Pucón no recibe nuestro residuo hemos reducido a casi la mitad a la fecha de lo que disponíamos de manera o sea un año normal digamos este proyecto se empezó a incrementar el año pasado fue financiado por Subdere a través de la asociación de municipalidades cordillera y de verdad que ha dado resultado ya para nosotros ha sido muy bueno también en temas de residuos nosotros estamos revisando reciclaje a nivel prácticamente de todo el territorio comunal que tienen que ver con reciclaje de botellas de vidrio reciclaje de las botellas plásticos uno y dos que nos reciben empresas en convenio que es Morcas también estamos sacando de los campos y del sector urbano y rural lo que son los electrónicos estamos pagando estamos pagando por disposición final a una empresa que se llama Conar en Valdivia y también estamos haciendo reciclaje de chatarra y con la empresa Tolpucón que nombraba Gisela también ahora estamos en proceso de firmar un convenio futuro porque igual ellos no están haciendo en la actualidad retiro de escombros todo esto ¿por qué lo estamos haciendo? porque finalmente igual está impactando a nuestra comuna al presupuesto municipal porque ahora tenemos que pagar por disponer entonces eso igual ha llevado a que nosotros podamos disminuir y a implementar estrategias para disminuir la cantidad de residuos que estábamos disponiendo y se me olvidaba también que con una empresa que se llama Bioinnova empezamos hace poquito también con el reciclaje de aceite bueno la la dirección de medio ambiente igual está creada hace poco acá en el municipio y como en todos lugares el tema de los recursos económicos es lo que más fallamos es lo que más nos cuesta gracias a SUBDER hemos tenido financiamiento también de una asistencia técnica pero lo complejo de esto es que igual la asistencia se termina hay que volverla a postular que pasamos por observaciones entonces finalmente lo que se buscaría es como el apoyo para tener profesionales de forma permanente en los municipios que apoyen estas tareas porque los presupuestos municipales todos sabemos que son escasos y finalmente más aún en tiempo de pandemia se va todo para salud o educación entonces tener recurso externo sería ideal para poder seguir avanzando con estrategia Gloria súper interesante y te quiero dejar un dato porque tenemos una ley de fomento al reciclaje la ley REP y la ley estipula que el responsable del manejo del residuo es el productor del residuo ustedes están pagando actualmente por el reciclaje de productos electrónicos pero ustedes no son los generadores de los productos electrónicos ustedes no ven de computadores entonces lo que te recomiendo es que hables averigües alguna empresa que esté instalada en Chile o en la región o en la región para decirles a ellos como mira nosotros tenemos ya gestionado esto ya tenemos la gente ya tenemos armado el sistema digamos ¿por qué no siguen ustedes con esto? porque ellos tienen que hacerse cargo y van a tener metas todavía no sale el reglamento de residuos electrónicos pero va a salir y las empresas se van a empezar a preocupar entonces eso les puede reducir un poco los costos los costos claro pero claro una vez que tengamos el reglamento finalmente operativo claro hay que seguir empujando para que salgan esas cosas más rápido exactamente sí sí eso sería fabuloso tremendo es el programa ustedes es el más grande que hemos visto hasta el momento en los eventos de compostaje compostaje así distribuido con 400 casas es harto felicitaciones está súper bueno Gloria Gisela Lorena si estuvieran disponibles para que les hagan consultas sobre los proyectos que están ejecutando sus comunas podrían poner sus correos electrónicos ahí en el chat para que los colegas sepan dónde ubicarlas todos pueden poner su correo en el chat también y poner sus consultas con nuestro correo medio ambiente otra idea que funciona bastante bien son los puntos limpios móviles y estos puntos limpios móviles son básicamente como un container arriba de un camión que pasa por los distintos barrios para recolectar otros tipos de residuos que no necesariamente son los orgánicos y apoyar con eso el reciclaje hemos visto que en otras comunas la instalación de un punto limpio móvil ha servido para evangelizar y acostumbrar a la gente a separar sus residuos acostumbrarse a que tienen que dejarlos en un lugar específico y generar demanda y en la medida que se ha generado demanda han puesto puntos limpios que son fijos puede ser una forma interesante de tener una inversión menor en punto limpio dentro de la comuna y probar si está funcionando bien o no el sistema nos quedan siete minutos y quiero aprovechar Gloria no sé si tienes la mano alzada porque quieres hablar de nuevo o porque ya la tenías alzada me había quedado algo súper importante afuera lo que pasa es que nosotros tenemos una página un facebook quiero decir que es Dimao Curaregue que nos pueden encontrar en esa página es como el canal que nosotros hemos logrado en tiempos principalmente de pandemia contactarnos con la comunidad y estar cada cierto tiempo entregando también educación ambiental porque con los establecimientos educacionales ha sido muy difícil trabajar ya no solamente ahora sino que desde hace mucho tiempo porque finalmente en los establecimientos se ve como un problema más que se sume la lista medioambiental pero tenemos este face que es Dimao Curaregue con el cual estamos apuntando a un gran a una gran cantidad de población de la comuna que usa redes sociales y ahí estamos siempre dando info de lo que estamos haciendo y es fantástico Gloria muchas gracias por avisarnos eso de todas maneras es un canal podemos aprovechar las redes sociales para hacer difusión y si los colegios normalmente no alcanzan a pasar la materia del año entiendo por experiencia propia el estrés que le generan los profes en otro contenido Angélica hola que tal muchas gracias realmente por este taller está genial y súper buenas las exposiciones que han mostrado digamos los trabajos que están haciendo las dos personas que han mostrado los avances digamos pero a mí una cosa que me preocupa y que yo bueno te escribí pero me equivoqué y te lo mandé a ti después copié y no funcionó te quería consultar digamos cuándo se va a lograr que esto se haga a nivel central es decir que no sean solamente los intereses personales que uno tiene de reciclar de separar la basura sino que por ejemplo el camión de la basura realmente recoja la basura separada en las poblaciones en las comunas porque finalmente hay un interés de la comunidad y de la población en hacerlo pero no hay una política ni hay acciones concretas digamos que ayuden a eso o sea todavía el camión de la basura recoge todo junto y puede ser que uno personalmente haga compost y separes botellas plásticas de las de vidrio pero al final tengo que llevarlas con mi auto tengo que buscar el centro y de repente uno llega al lugar y está lleno llenísimo y todo botado por todas partes entonces ¿cuándo es el estado? ¿cuándo es nuestra municipalidad la que tiene los fondos para hacerlo? Ya súper buena pregunta Angélica yo no puedo responder a nombre del gobierno porque yo soy un contratista pero te digo lo que puedo ver de la tendencia que hay la tendencia ya existe la herramienta que tenemos en este momento es la ley REP la ley REP nace nace por la necesidad de las municipalidades de reducir el 40% de su presupuesto que gastaban en gestión de residuos ese fue el inicio de la ley REP ese fue el principal argumento para la ley REP y la idea es que esta ley REP movilice al mercado de forma descentralizada para la gestión de los residuos no sé si hay más políticas centrales tenemos un fondo para el reciclaje que es para municipalidades son los instrumentos que conozco entonces ahí hay fondos para que una municipalidad pueda implementar sistemas centrales también hay otra característica que considerar que los gobiernos locales los gobiernos comunales no están ligados al gobierno central o sea no es como el Ceremi por ejemplo que le tienen que responder al presidente ustedes no ustedes son un gobierno local totalmente local entonces el gobierno central tiene estos fondos para redistribuir los recursos ¿verdad? a los cuales hay que postular pero al final son los gobiernos locales los que tienen la independencia de implementación pero la ley REP debería venir a apoyar movilizando al mercado y de hecho lo hizo o sea en el caso de los residuos de los empaques de los packaging que fue el primero que salió ya el mercado ya la Coca-Cola etcétera las grandes empresas se empezaron a preparar para la ley REP antes que saliera el reglamento o sea eso moviliza y esperanzosamente llegarán pronto los otros reglamentos de los otros residuos así que eso es lo que te puedo decir yo tal vez hay más información que yo no conozco claro muchas gracias ya les ha enviado por el chat Belén el link a la encuesta el link a la encuesta que les queremos hacer sobre sus preferencias y recuerden que al final de la encuesta les pedimos su correo todos los correos que nos lleguen les vamos a rebotar esta presentación completa para que la tengan tengan la información y los recursos que pusimos en esta presentación queremos entregarles más de lo que el tiempo nos permite por eso lo hacemos de esta forma así que si nos pueden contestar la encuesta sería fabuloso y así nos aseguramos de mandarles la información son 22 personas ojalá que tengamos las 22 respuestas para enviarles la información lo voy a dejar con musiquita de fondo para que lo vean y les pongo la diapositiva con el link si es que no la han visto y les pongo Gracias por ver el video.